Creo que es muy importante para todos los vecinos de Río Cuarto y toda la región. Sin lugar a dudas, tener una agencia de innovación y de emprendedurismo en Río Cuarto con una sede, siendo esta potencia agroalimentaria, tenemos todos una expectativa en la misma. Una expectativa en la cual en la misma se van a estar reuniendo todos los sectores, sectores vinculados al empresariado, sectores vinculados al emprendedurismo, sectores vinculados a la ciencia y el conocimiento, como las universidades. Y por supuesto el Estado participando en todos sus roles, en una idea de consejo consultivo ampliado para Río Cuarto, en la cual estén el gobierno provincial, las intendencias, trabajando mancomunadamente para, por supuesto, generar las alternativas con consensos para poner al mundo del conocimiento en esta decisión estratégica de lo que es dotar de valor agregado a los productos primarios. De esa manera que florezcan a través de cada uno de los emprendimientos que ustedes saben que en Río Cuarto y en la región son muchísimos, dotarlos de más conocimiento, de más innovación y de financiamiento, cosa necesaria para que esos emprendimientos que a veces hoy son pequeños se conviertan en las grandes empresas del mañana. ¿Se advierte o el puesto de trabajo puede generar esto? Bueno, el sueño, ustedes saben, es que se generen muchísimos puestos de trabajo, pero no el sueño para los vecinos de Río Cuarto. Al ser la agencia de agroalimentos de la provincia de Córdoba, nuestro sueño es que Río Cuarto traccione en esto a otras localidades y, por supuesto, a toda la provincia de Córdoba. ¿Advierte voluntad de los productores de transferir esos réditos que hoy genera una cosecha casi récord en convertirlo en un proceso industrial? Abierto voluntad y ganas, porque todos saben que ese es el camino del futuro de la Argentina. Y muchas ganas y también destacar los sectores del conocimiento que tenemos. A mí me tocó, y ustedes lo saben porque me han acompañado como Ministro de Producción, estar aquí en las universidades, en la Universidad de Río Cuarto, estar aquí y que sean los propios conocimientos técnicos que la universidad aprobó los que cambiaron muchísimas cuestiones en la provincia, haciendo estudios y una calidad científica o tecnológica. También estar aquí para entregarle a empresas locales premios en innovación. Quiere decir que el potencial está. Lo que falta a veces son estos organismos, que son políticas nuevas, que son políticas acordes que las están aplicando en los principales países del mundo y que nosotros tenemos la suerte de tener un gobierno encabezado por el contador Schiaretti que se anima a dar estos desafíos.